No tengo ya derecha, no ya de nada Me gustaba que era ya de mí, de mí, de mí No me esperaba esa historia, pudo ser tan fantástica Y ahora dime mi amor, que te va a depender Mierdeme, como siempre, por favor, mierdeme Necesito quererte, convenceme Mierdeme, tu beso, que no eres para el amor Necesito quererte, por favor Mierdeme, como siempre, por favor, mierdeme Necesito quererte, convenceme Mierdeme, mierdeme, tu beso, que no eres para el amor Necesito quererte, por favor Mierdeme, tu beso, que no eres para el amor